Hey, por favor, detente un segundo, por favor, un segundo, permíteme entregarte esta palabra, por favor, no te vayas, si en verdad tú crees en Dios, quédate, mírame, la palabra imposible no existe en el diccionario de Dios, la palabra imposible la pusiste tú, ¿sabes algo? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tú eres un hombre que confía en el Señor, todo lo difícil se vuelve realidad, y las cosas que no vienen llegan, porque el hombre de fe es un hombre conquistador, y escucha esta palabra, el hombre de fe es un hombre inquebrantable, que donde llega el diablo tiene que respetarlo, ahora, yo vengo a darte esta palabra, una terapia rápida, porque esta palabra, rápido, rápido, Dios te la mandó porque tú la necesitas, tiene días que te levantan triste, tiene semanas que no duelen, tiene ansiedad, tiene enfermedad, está sufriendo depresión alta, está sufriendo de guerra, situaciones terribles, está padeciendo en tu matrimonio, te decretan a ti una enfermedad crónica, y está asustado, cuando el médico por excelencia, te dijo a ti que te quiero, mientras la tormenta estaba, Jesús estaba durmiendo en la barca, y los discípulos, Señor perecemos, y Jesús dijo, tranquilo, y cuando él se levantó, dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas?, y dice que la tormenta la mandó, reprendemos de fe, y todo se distraque una bonanza, yo quiero que por favor hoy tú dispiertes, y analicen estas palabras, porque era importante para Jehová, tú eres la culpable que está sin, tú eres el culpable que está sin, porque todo tu acuerdo es difícil, y Dios no quiere que tú pongas las cosas difíciles, sino que diga, esta palabra hoy, yo soy un vencedor, y voy a ver milagros, el diablo no te va a quitar el gozo, ni la salvación, sonríe en el diablo, ¿sabes por qué?, porque tú sonríes, y dice, ¿por qué ella se sonríe en medio de una aflicción y de un pleito?, es que yo he entendido que mi gozo viene del diablo de los hombres, quiero por favor hablar por ti, permíteme hablar por ti, un segundo, Señor Jesús, todo el que ve este video, y está pasando un momento terrible, padre, que no puede más, yo entiendo su dolor, pero dale paz en la tormenta, porque tú eres el Dios que sane y contesta peticiones, a tiempo y afuera del tiempo, Señor, todo el que está mirando este video, que tú lo sane hoy, y que el milagro llegue a su casa o a la puerta, y si no hay economía, súbele, y que él entienda que tú eres su Dios, Dios te bendiga, sígueme por favor en YouTube, que Dios te guarde, y recuerda que lo imposible no existe, gracias.